Vamos a hacer precisamente, nos sumamos a la noche de los museos, junto con 7 galerías de Paraná, 7 espacios de arte. Repito como loro que es increíble que Paraná tenga 11 espacios de arte, de los cuales, bueno, se han podido sumar 7, no es cierto, con esta propuesta que salió un poco rápida. Habíamos puesto la fecha con anticipación, pero bueno, coincidió con la noche de los museos, nos sumamos, y bueno, tenemos una propuesta muy linda, nuestra galería lo va a traer a Milo Lockett, que bueno, él nos va a ayudar un poco a que se conozca y promocionar la galería, y va a estar pintando dos obras de 1,30m por 1,30m en vivo, y vamos a arrancar a las 6 de la tarde, y me dijo, no, no, yo quiero antes, así que bueno, lo vamos a tener pintando desde las 3, 4 de la tarde. Y tres pintores entrerrianos, digamos, actuales, que están pintando mucho, que ganan muchos premios, que tienen un currículum increíble, y que también se van a sumar, Jorgelina Parkinson, Guillermo Henneken y Raúl Rodríguez. Tenemos una propuesta muy linda, sumale que, bueno, viste que esto es la zona céntrica, acá uno no tiene que venir, con pasar es suficiente, y la galería va a estar apoyada también por el bar El Flamingo, que va a ser una propuesta gastronómica, de tragos, de música, o sea que va a ser un evento, viste, inclusive tenemos pensado invitar a clientes, amigos, autoridades, bueno, confiamos que va a ser una noche muy linda de arte, y bueno, poder mostrar lo que nosotros tenemos acá en la galería, que es sobre todo arte entrerriano, te diría el 90%, aunque también tenemos grandes maestros de la pintura argentina, precisamente nuestros entrerrianos de culto, grandes pintores, grandes maestros visuales, lo mismo que el panorama actual, como son los que se van a presentar, y bueno, y artistas más jóvenes, como Karen Spahn, Valentina Volcato, Fede Maín, que ya han hecho muestras acá, y que son también artistas jóvenes premiados. Pensábamos sumarnos a la noche de la galería, como te dije, que es a las 20 horas, nosotros vamos a arrancar antes. Milo me pidió que, bueno, son obras grandes, que yo creo que 4 de la tarde ya vamos a estar pintando, ¿viste? ¿Qué nos podés contar sobre él, porque es un artista del momento, y que por supuesto tiene una relevancia súper importante? Mirá, Milo es un fenómeno, realmente es un fenómeno, él es un fenómeno, su obra también, es un artista popular, vos viste que en la música hay artistas populares, en la faceta actoral también, y la verdad que las artes plásticas no tienen artistas populares, porque si yo te digo a cualquiera, ¿no? Quinquela Martín, Quinquela Martín está en el nombre, pero no cualquiera puede tener una obra de Quinquela Martín. Y bueno, en el caso de Milo sí, es una obra muy linda, muy colorida, muy alegre, que gusta mucho y que, bueno, puede estar en la clase trabajadora, puede adquirir obras en las clases medias, y también otras, porque la verdad que no falta en ninguna colección una obra de Milo, Milo está en todas las subastas, yo estoy muy vinculado a todo ese mundo bastante desconocido para nosotros, que es el arte, y bueno, siempre está en todas las subastas, y mejor aún, se vende, o sea, la obra de Milo se vende en todas las subastas.